Mira, aquí en la República Dominicana insiste la MESID en hacer cambios en la normativa 0915 disminuyendo la calidad para la evaluación para los estudiantes o bachilleres que saben de las diferentes universidades en pedagogía que tengan menor, en esa normativa sean menor los requisitos para llegar. Mañana ellos tienen una reunión con el presidente Luis Abinader y con la vicepresidenta de la República con la intención, según dijo el ministro de la MESID, García Fermín, para que el presidente orientarlo de que no es un retroceso, que no es un retroceso el cambio de esta normativa ni que tampoco se reduce la calidad. Sin embargo, 19 que eran los miembros, los integrantes del grupo que el Gabinete de Educación los redujeron a 7, lo que indica que todos aquellos que se opusieron al cambio de esta normativa desde la 0915 fueron sacados y solo se quedaron 7. Entre los 7 están Evarista Matías, que era viceministra de Educación Superior Evarista Matías, Ricardo Winter, quien es el rector de Psicología Industrial, José Alejandro Aibar, rector de la Universidad del Unicaribe, Antonio Caparrós, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Iniciativa, María Gualesca Álvarez, presidenta de Acción Empresarial por la Educación Educa y Óscar Amargós, viceministro de Calidad, Control y Superior. A esto se opone doña Ligia Melo, quien fuera ministra de Educación, que reiteró que las pretensiones de las autoridades del área de Educación Superior de cambiar la normativa 0915, tiene el propósito de reducir los requisitos de ingreso establecidos en las escuelas de pedagogía de las universidades existentes en el país para promover egresados, pero con menor calidad. Hay que ver que está pasando resistencia de las universidades como Julio Leonardo Valentín, de psicólogo, educador y maestro, entiende que muy a pesar de los resultados significativos al ser publicados por varias universidades que generó y poniéndose de manifiesto esta normativa a nivel de exigencia, se suponía que estas instituciones tenían que fortalecerse. Hay que ver si ya la vicepresidenta de la República dijo la semana pasada de que el Estado Dominicano no tenía dentro de sus planes el cambio de esta normativa 0915, por lo que se había armado una discusión y un debate en torno a eso, y que el viernes pasado iba a ser la reunión para cambiar eso, y tuvo que regular o tuvo que recular la mesita y suspender. De todos modos, esa reunión es para convencer al presidente. Vamos a ver qué va a pasar. La vicepresidenta de la República es una mujer que viene del área educativa, era de una de las más altas ejecutivas de la Pucamayma, y vamos a ver qué va a pasar con esta normativa. Miren, aquí esa normativa, y hay que recordar el contexto en el que se dio, lo que busca es elevar el nivel de entrada a la carrera de pedagogía en los centros universitarios, y eso lo que busca es generar un resultado de mayor excelencia a nivel de los profesores que se gradúan en las universidades. Lamentablemente, con una variación del estándar que se aplica, lo que necesariamente va a suceder es que nuevamente vamos a volver a tener un nivel laxo de entrada a la carrera, y eso se va a traducir en un nivel de resultados mucho menos efectivo que el que se está teniendo en este momento en ese programa en específico, porque lo que llama la atención es que se quiera modificar este programa de docentes de excelencia, fíjense que tiene un alcance particular, y que se quiera diluir en todo el resto del proceso de lo que no es parte de este programa. La verdad es que da mucho trabajo entender cuál es la lógica de esta decisión, o de esta intención del gobierno, ya veremos cómo les va con el presidente y la vicepresidenta, pero la verdad es que, dados los resultados que tenemos a nivel de nuestro sistema educativo, con denuncias hechas por el mismo incumbente en este momento, ya ni siquiera estamos hablando de que son personas externas a la administración que han emitido sus críticas y preocupaciones respecto a lo que está pasando en el sistema educativo. El ministro de Educación ha sido categórico en lo que ha dicho sobre el sistema educativo y la situación crítica en la que se encuentra, y el desperdicio de recursos que ha habido por mucho tiempo que no ha logrado el más mínimo resultado. Entonces, de las pequeñas cosas que parecen tener un nivel de calidad un poco mayor respecto a la generalidad de lo que está ocurriendo en el sector educativo, ah no, eso tiene un estándar muy alto, eso sí queremos echarlo atrás. Vamos a ver lo que sucede, pero la verdad es que el hecho de que las universidades tengan resistencia a este programa no puede ser que eso se traduzca a lo mismo en el gobierno. Porque una cosa es la visión de universidades, que lo que quieren es tener la mayor cantidad de estudiantes posibles inscritos en sus aulas, y otra cosa es la visión del Estado, que en algún punto tiene que lograr que tengamos mejor nivel de los profesores para que eso a su vez se traduzca en mejor nivel de los estudiantes. Pero si se permite que se imponga un espíritu casi mercantilista de algunas universidades con relación a este tema, pues lamentablemente no vamos a llegar muy lejos. En el caso de la vicepresidenta de la República, yo insisto que ella da esa declaración de que el Estado Dominicano no tenía entre los planes hacer esa reforma a la normativa 0915, significa que también el presidente de la República pudiera estar pensando igual. Pero García Fermín, que es ministro del AMESID y también fue rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, junto con estos siete miembros reducidos de 19 que habían, bueno, pues vamos a ver qué va a pasar. Gracias por ver el video.